El Isla Cristina Club de Fútbol ganó este sábado en el Municipal Marolomesa 2 a 1 en un choque en el que supo sacar partido de la ansiedad de un club deportivo San Roque que necesitaba vencer para reengancharse una vez más en los puestos de privilegio en División de Honor Andaluza en el grupo primero. Apretó desde el inicio el club deportivo San Roque que no mereció perder ante un competitivo Isla Cristina, conjunto que aprovechó los pocos errores o accidentes que cometía el equipo que entrena David Guti. Un club deportivo San Roque que aunque acumula cinco derrotas consecutivas por falta de acierto de cara a la puerta ha vuelto a demostrar su compromiso y actitud en un partido muy intenso en el que el rival sabía perfectamente dónde presionar. En el minuto 39 Abduyaki Cheik aprovechaba un error del guardameta del San Roque para marcar el 0 a 1. Mazazo para el conjunto local que a pocos minutos del inicio de la segunda parte encajaba el segundo. Iván Ujo Boa se marchaba en carrera por la parte izquierda para romper la defensa sanroqueña y de tiro cruzado abajo batir a Borja Valadés. El San Roque no bajó los brazos y siguió peleando tras el 0-2. El entrenador movía el banquillo para hacer reaparecer a Ismael Gil que regresaba a la que ha sido su casa hace varias temporadas. Introdujo a Luisma, Juanca, Borja Maderal y Antonio Mesa para dar más consistencia a las jugadas de ataque. En el minuto 60 de partido llegó el gol del San Roque. Lo marcó magistralmente de falta directa Chupi. El capitán de la escuadra, Rojilla, enganchó la bola para colarla de forma limpia en la meta del Isla Cristina. Al final el resultado del partido fue de 2-1 para el Isla Cristina que sale huyendo de la quema de las posiciones de abajo. El San Roque aún con tiempo de reacción para alcanzar el objetivo del ascenso deberá sacudirse la falta de confianza, la presión y la precipitación por las ganas de romper esta racha negativa de cinco derrotas consecutivas que está atenazando a un buen equipo de jugadores que necesitan el apoyo moral de la afición. Cuando finalizó el encuentro hablaron los entrenadores de ambos equipos. Francisco Acosta se mostraba feliz y contento con el gran trabajo de los suyos ante un gran equipo como el Club Deportivo San Roque. Y David Guti, por su parte, entrenador del Club Deportivo San Roque, ha señalado que no queda otra que seguir trabajando para alcanzar los objetivos. Mal y dolido y hundido porque no creo que hubiéramos merecido perder el partido hoy tal y como se ha dado todo y tal y como se ha mostrado el equipo en el campo. Pero bueno, esto es fútbol al final, el que mete los gols es el que gana. Así llevo cinco semanas diciendo, el equipo que marca es el que gana. Si nosotros tenemos cinco, seis, siete llegadas a la primera parte, no marcamos. Y hay una que, bueno, no hay llegada, ni siquiera una llegada, pues siempre pasa algo, alguien que se equivoca, alguien que cualquier cosita y te pones por debajo, pues está. Y después de cuatro partidos, pues ponerte por debajo es una losa. Después a partir de ahí, pues bueno, otra vez tienes que remontar, otra vez tienes que correr para arriba, otra vez tienes que proponer. El equipo contrario pierde tiempo, los árbitros aquí permiten perder tiempo y ya está, y se pierde otro partido más. Está bueno, pues bueno, no queda otra que seguir trabajando. Club Deportivo San Bernardo y el Torno 2009 sellaron tablas este domingo, empate a uno en el choque correspondiente a la jornada 22 del grupo gaditano de Primera Andaluza. El Sanber salvaba un punto en el Polideportivo Municipal del Torno gracias a un gol de chilena de Yusef y Dali en el tiempo añadido de la segunda mitad. Partido atractivo y trepidante, pero que estuvo marcado por la rudeza del conjunto de la pedanía jerezana en la primera mitad. El cuadro del San Bernardo tuvo bien controlado el primer tramo del encuentro, siendo dueño de la posesión de la bola, hasta que en el minuto 29 una agresión de Ezequiel Atienza, jugador del Torno sobre Julio López, hizo que se formara un tumulto y a posteriori, a consecuencia de otra agresión sobre un jugador jerezano, se generó un expulsado por cada equipo. Una circunstancia que hizo quedar con diez futbolistas sobre el terreno de juego a ambos equipos. Tras las expulsiones, el partido se descontroló para el San Bernardo, dando origen al gol local en el minuto 40 de Antonio Romero. En el descanso, el San Bernardo reajustó y con ello pudo empatar, tras cuatro acciones claras que no perforaron por poco la puerta de Francisco Ángel Meta del Torno. El entrenador del San Bernardo, Óscar León, habló para Canal San Roque, Radio Televisión Municipal, a la conclusión del partido, dijo que les había poco el punto conseguido, pero que lo valoraban, ya que el Torno es el equipo más goleador en su casa de esta temporada. Tras este resultado, el conjunto del San Bernardo se sitúa noveno. Vamos con el Club Deportivo Guadiaro, que sufrió para derrotar al Club Deportivo Rivera en el Municipal La Unión, por 1-0. La escuadra granota se afianza aún más en lo más alto de la clasificación del grupo gaditano de Segunda Andaluza, con un total de 60 puntos. Los de Sergio El Chino Mena siguen haciendo historia en una temporada mágica para el Club de Guadiaro, tras vencer, como decíamos, al conjunto de Paterna, gracias al gol de penalti de Bezares sobre el primer cuarto de hora de partido. Decimocuarta victoria consecutiva del Guadiaro, esta vez ante un buen Rivera, uno de los mejores equipos del mes de enero y de lo que llevamos de febrero, que llegaba este domingo al Municipal La Unión, con una racha de cuatro victorias consecutivas. De hecho, le costó mucho a la escuadra local sacar el partido hacia adelante, sobre todo después de que Nico Bezares transformase una pena máxima en el minuto 15 para poner por delante al Guadiaro 1-0. Y es que, a 15 minutos de la finalización de la primera mitad, se produciría una de las jugadas clave del partido. Jesús Moreno, defensa central del Guadiaro, vio la roja directa por una presunta agresión a un jugador del Rivera. A partir de ahí, el equipo Granota tuvo que jugar con 10 durante 60 minutos, ante un gran equipo que lucha por estar entre los cuatro primeros clasificados. El Guadiaro hizo un ejercicio de sobresfuerzo en todas sus demarcaciones para adjudicarse la decimocuarta victoria consecutiva del curso. En este sentido, Sergio Mena, entrenador del Guadiaro, ha valorado positivamente el gran trabajo realizado por todos sus jugadores y tuvo palabras de agradecimiento hacia toda la plantilla porque no es fácil firmar 14 victorias consecutivas y alcanzar la cifra de 60 puntos a estas alturas del curso. Al final, son tres puntos más que valen oro, bien trabajados ante un rival muy peligroso, rocoso y que en ocasiones se empleó con dureza. En el próximo encuentro del campeonato, el Guadiaro visitará al Cruz Roja Jerez. La petanca también ha sido protagonista durante este fin de semana intenso de deporte dentro y fuera de San Roque para todos los deportistas. Buen ambiente, excelente juego en la primera cita del provincial de este deporte de la petanca. Una excelente jornada de petanca vivida en las instalaciones deportivas del Club de Miraflores, epicentro, como decíamos, del primer provincial de 2020 que ya tiene a sus primeros ganadores. ...de ambiente, de buen nivel y de tiempo meteorológico. Este provincial es clasificatorio para el Campeonato de Andalucía que se celebrará los días 29 y 30 de marzo en La Carlota, en Córdoba. Los ganadores en Miraflores han sido en juvenil Francisco Jesús Mesa, de Miraflores, mientras que Miguel Ángel Díaz, de la línea de la Concepción, ha sido subcampeón. En la categoría femenina, la campeona ha sido Maite Traverso, jugadora del Club de Petanca Campo de Gibraltar de Algeciras. El segundo puesto lo ha firmado Cati Vallejo, de Miraflores. Para finalizar, en categoría masculina, David Godoy de Jimena se ha alzado con el triunfo y la segunda posición ha sido para el petanquero de Miraflores, Jonathan González. El próximo domingo, 23 de febrero, se jugará el provincial de dupletas en categoría masculina de primera y segunda división en las instalaciones del Club de Petanca Campo de Gibraltar de Algeciras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!